hola 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 qué tal familia bienvenidos una vez más a este es tu canal yo soy jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal jose blog bien antes de empezar con este breve tutorial déjame recordarte por favor que te suscribas acá en este hermoso bello botón rojo que dice suscribirse dale a suscribirse y activa la campanita y darle a recibir todas las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estamos subiendo regularmente a este canal así que ya lo sabes bien ahora vamos a pasar inmediatamente al tutorial vamos a comprar un producto en gerbes esto me lo pidió un suscriptor que explicara cómo comprar en gerbes para hacer dropshipping y también para nuestro uso personal porque no porque es una tienda que tiene muy buenos precios y encontramos muchos gachet y muchas cositas por ahí bien cómoda vamos a buscar un cover para el celular que yo he comprado para mí un remy 4x de saomi vamos a buscar el cover simplemente la plataforma es es bien sencilla simplemente si tú quieres registrarte te voy a dejar un link para que te registre es simple esto y simplemente tienes que darle al sign up y puedes registrarte muy muy cómodamente con facebook simplemente le das ahí te lo veas en facebook pones tú tu contraseña de facebook y así de sencillo ya estarías dentro de la plataforma como ven yo tengo aquí unos cuantos productos pero bien esto por defecto sería así como sale verdad así es que la tenemos entonces simplemente vamos a buscar el producto que queremos que en este caso sería vamos a escribir podemos escribir acá en el buscador cover xiaomi remy aquí está en término 4 por él es el xiaomi remy 4x ese es el producto el cual voy a adquirir es un cover podemos buscar en este caso de esta manera el celular quiero comprarlo de esto que son que tienen buena protección como éste simplemente elegimos una buena técnica es mirar los comentarios y los corazones que tiene por así decirlo lo me gusta la persona que lo han agregado favorito podemos revisar este que está muy bien le damos clic derecho para abrir a en otra en otras partes y podemos ver que que tienen muy buenas reseñas tienen muy buenas reseñas tienen varios colores en mi caso mi celular es color negro yo lo veo bien está está bonito en el color el diseño lo que no sé si es enteramente aunque como es decir con al parecer con un pequeño relieve pero a mí me gusta que sean de silicona y que sean de goma y que sean de que tienen la protección fuerte para mayor seguridad pero está muy bueno o sea tiene muy buen descuento también tiene muy muy buenos reviews tiene 331 comentarios está muy bueno este sería un producto excelente para hacer dropshipping en dado caso que ustedes quieran hacerlo lo pueden tomar en cuenta pero en mi caso este este es que es el que me ha gustado incluso creo que lo tengo en favorito simplemente aquí seleccionamos el color que vamos a querer se ve bien bonito ese azul en rojo con negro me encanta para que combine con con el estudio aquí y este no se ve raro este creo que me voy a ir por el red el rojo rep que ustedes dicen en los comentarios y creo que sí que se ve bien me gusta combina con con las colchas que tengo aquí en el estudio y como ven aquí quedan cuatro solamente quedan cuatro en esta parte aquí podemos seleccionar donde dice free shipping free shipping eeuu recuerden que estamos vamos a comprar con un curry y vamos a a ver esto es envío gratis de 15 a 28 días pero yo no quiero esperar tanto yo lo quiero que llegue un poco más rápido tenemos este envío que serían 15 a 30 y pagando no entiendo sé hay que pagar y dura más tiempo ah bueno porque éste le agrega el número de seguimiento en este caso aquí no no lo ponen dice no tracking información información o sea en el caso si ustedes van a hacer drop shipping tienen que tomar esto en cuenta que tenga un número de seguimiento en este caso este purity line que es de 7 a 10 días lo veo muy bien por 1 1 dólar 82 más lo que cuesta claramente el cover que son unos 4 dólares yo pienso que estaría bien este de 3 a 8 y cuesta 13 dólares creo que no valdría la pena pero en este caso este está bueno vamos a seleccionar este y ya en total tenemos que unos casi 6 dólares si unos 6 dólares aproximadamente entonces simplemente le damos a agregar a carrito o si queremos seguir investigando en dado caso que vayamos a comprar varias cosas podemos darle acá al corazón donde dice añadir a favoritos y se va a agregar en esta parte donde dice mis favoritos en esta parte que ustedes pueden ver lo que ustedes han guardado en este caso yo tengo como ven ese cover este otro esto que lo estoy vendiendo esto lo estoy vendiendo en una de mis tiendas este otro también lo estoy vendiendo prácticamente esto que yo agrego un favorito es que lo estoy vendiendo lo voy a poner en venta en ebay pero hay más adelante hablaremos de eso pero ciertamente que el vez últimamente me está yendo muy bien con el drop shipping así que de vez en cuando le voy a estar recomendando productos de carves por eso estoy haciendo este vídeo para que aprendan a cómo cómo trabajar bien entonces ya una vez aquí tenemos vamos a suponer que sí que lo queremos que queremos que lo vamos a comprar que ya no decidimos es tan simple como darle acá el carrito podemos darle el carrito aquí directamente o abrir el producto en este caso vamos a darle el carrito y ahí se agrega a nuestro carrito de compra y como podemos ver para poder elegir el tiempo de envío tenemos que darle a acá a proseche si le dan a paypal directamente se le va a ir a pago tienen que darle aquí primeramente a proseche que para poder nosotros seleccionar la dirección y poder seleccionar esto aquí que es el el tiempo de envío en este caso tenemos aquí este envío que es de unos de 7 a 10 días que cuesta 1 con 82 esto fue que elegimos seleccionamos y vamos a ver el total aquí nos hace un total de 6 dólares con 4 centavos esto es lo que vamos a tener que pagar vamos a pagar con paypal pero aquí vamos a seleccionar como ven aquí está una dirección este mi dirección por defecto que tiene aquí entonces vamos ahora a colocar la dirección de mi esposa que fue la nueva cuenta que utilizamos en este caso sería si está aquí por defecto su dirección entonces podemos cambiar si en el caso de dropshipping podemos cambiar la dirección de la persona a la cual le vamos a enviar el producto en este caso voy a buscar la dirección de mi esposa su nombre y todo vamos a copiarlo y vamos a donde dice editar información de envío o dirección de envío le damos ahí y aquí lo único que vamos a hacer es a crear verdad crear nueva un nuevo por así decir un nuevo usuario vamos a colocar el nombre vamos a colocar acá el apellido podemos colocar un correo electrónico este correo electrónico puede ser nuestro no necesariamente puede ser de la persona bueno aquí por defecto se me llena lo único que tendríamos que hacer aquí es cambiar el código el código de de envío o sea el código del courier que es importante que lo puedan que los coloquen para que sepan dónde dónde quién es que va de quién es el paquete ahí tenemos todo básicamente confirmamos que sea la misma dirección lo que en este caso tengo que este código tengo que cambiarlo ya no están utilizando ese cico ahí lo tengo florida ok tengo que cambiar aquí en la ciudad en vez del dorado ponerle miami 82 60 new work at all street ahí está entonces vamos a confirmar confirmar dirección ahí está la dirección confirmamos recuerden que esto si es en dropshipping la dirección va a ser la la dirección que tiene en paypal la dirección de envío que tengan en paypal de la persona que haya comprado confirmamos bien la dirección lo podemos minimizar y colocar al lado de de la dirección que van a hacer el envío para confirmar la información de envío vamos a confirmar que los datos estén correcto el nombre y la dirección todo correcto conjuntamente con el código de del curry en este caso el código de ps está todo correcto está muy bien también algo que les recomiendo es que si van a utilizar por primera vez un curry para comprar en una página de eeuu de china donde sea que sea el envío a eeuu compren algo que sea económico en este caso estoy comprando un cover un cover para mi celular que lo que me va a salir es por ser dólares 6 dólares para de si en dado caso algo pasa de que no llegue el producto pues simplemente no se pierde una gran cosa déjame ver aquí se cambió se cambió la cosa de envío me pusieron uno más caro déjame volver a cambiarlo acá el especial que son 182 tienen que revisar bien esto no vaya a pasar esto muy bien entonces hay aquí si 6 con 4 que es lo que decía también algo que tiene esto muy especial que tiene que ver que por eso que le digo que me está resultando muy bien es esta esta parte acá donde nosotros podemos colocar vean que dice orden requiere drop shipping o sea lo que le estamos diciendo aquí si marcamos esto es que no va a llegar un empaque limpio sin que haga ningún dato de nosotros o sea que la persona no va a saber de dónde fue que se envió el producto o quien envió o sea se sabe que viene de china quizás por alguna letra y algo que trae pero no va a tener una información que pueda hacerle dudas a la persona que está comprando de dónde vino en este caso yo no lo voy a marcar porque es un producto para mí pero si ustedes lo están haciendo este producto lo están enviando de ejemplo para una persona drop shipping que le están haciendo drop shipping entonces simplemente marcan aquí esto que dice orden requiere drop shipping o sea para que cuando ellos vayan a enviarlos tengan una idea de cómo lo van a enviar entonces esto lo podemos dar de marcado y mi caso porque voy a comprar es un producto para mí y simplemente vamos a proceder con la orden aquí nos va a redirigir a paypal muy importante tener marcado arriba creo que ustedes lo vieron por ahí la opción de paypal entonces aquí simplemente lo guiamos nuestra cuenta de paypal ponemos nuestra contraseña si esto lo quieren marcar esto es para que les haga por defecto cuando ustedes vayan a pagar pero como yo tengo varias cuentas de paypal no lo más no lo marco porque siempre depende donde tenga el balance es que la utilizo entonces le damos al login y esperamos que procese bueno en este caso aquí en paypal me cambió la dirección porque tengo una dirección por defecto en paypal oh dios entonces que lo que vamos a hacer tenemos entonces ahora que cambiar porque aquí está saliendo por defecto la dirección de paypal esto es bueno que lo tengan pendiente en este caso si lo hubiese dado a continuar entonces se lo hubiese enviado a mi cuenta y si ustedes están haciendo drop shipping les puede pasar así que muy bueno que pasó esto para que se fijen entonces no hay problema simplemente lo que vamos a hacer es le damos a cambiar y vamos a buscar vamos a ver si la dirección se guardó por aquí ah no no está la dirección no se está por aquí entonces le damos le damos agregar le vamos a agregar dirección y vamos a buscar aquí eeuu 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 vamos a buscar la cuenta de mi esposa de ps y vamos a copiar esto no hay problema esto siempre es bueno leer siempre es bueno tomarse su tiempo cuando estemos haciendo esto por cualquier error en este caso si yo lo hubiese dado a continuar a pagar directamente hubiese podido pasar un error si hubiese sido en el caso de que estamos haciendo dropshipping entonces qué bueno que pasó esto entonces acá en dirección vamos a colocar la lo primero que sale acá que es 82 60 new words 14 street está esta parte la copiamos y la pegamos acá en dirección en el lado en el apartado su hijo edificio le vamos a colocar el código el código el código de mi esposa con la letra que dice ps número f la 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 ese código le damos ahí y la ciudad que vendría siendo miami 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 el estado sería la florida y el código postal donde dice ese punto ese punto p le damos acá a buscar a canton si copiamos este código son cinco números en este caso de 33 191 vamos a copiar si queremos utilizar esta dirección para que sea fija le damos acá que eso fue lo que pasó en convertir esta dirección en preferida le podemos andar ahí y se va a quedar siempre esa dirección para todos los envíos que ustedes van a vayan a hacer cuando paguen automáticamente con paypal por eso les recomiendo que si están haciendo dropshipping no marquen esa opción de que paypal se reinicia automáticamente desde que ustedes vayan a pagar porque le puede hacer el envío automático paypal y las tiendas hacen esto para comodidad del cliente pero en nuestro caso que hacemos otro chip y no podemos tenerlo de esa forma porque iniciando sesión para pagar un producto se puede enviar automáticamente a nuestra dirección si la tenemos agregada aquí por defecto entonces en esta parte no vamos a marcar eso simplemente vamos a guardar y dice dirección asociada vemos ahí el nombre de mi esposa la dirección el código de ps en eeuu y todo eso que esté bien entonces ahora sí le damos a continuar ya en este caso la orden se está procesando ahí la página está pensando un poco pero ya dice place orden o sea la orden fue colocada y acá no está dando la gracia si queremos lo podemos poner en español y dice gracias por su compra tu pedido se ha enviado correctamente por por favor recuerda tu número de pedido ese número de pedido también esto es muy interesante esta aplicación que tiene que te manda un mensaje a tu a tu facebook ellos hacen una conexión con tu facebook con el mismo facebook que tú inicias bajito lo colocas y ahí pueden enviarte el el código del tracking número y también cualquier eventualidad que pase con tu producto ellos te lo envían ahí por eso es que les digo que me estoy enamorando de de gerbes para hacer dropshipping porque ciertamente tienen buenos precios y también nos dan bastantes facilidades a la hora de los envíos los envíos no son tan caros eeuu llegan a tiempo llega todo bien y todo excelente hasta ahora no he tenido problemas ya simplemente esto vamos acá vamos a a donde dice my orden y como vemos ahí está la orden colocada ahí tengo ya el producto aquí está la dirección de envío que es la dirección de mi esposa con el código que creamos la cuenta de eps para comprar desde república dominicana bien amigos eso es todo por hoy ciertamente unos cuantos errores que fueron buenos que que salieran a flote para cuando estemos haciendo dropshipping cualquier cosa de esta que pase si ustedes sepan cómo actuar cómo resolverlos pues nada nos vemos en un próximo vídeo recuerda por favor suscribirte activar las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estamos subiendo acá así que nos vemos en un próximo vídeo bendiciones